Demosle la gloria a Dios El banquete del Padre es en esta iglesia Demosle la gloria a Dios Demosle la gloria a Dios Dios se goza, se goza a Él El banquete del Padre es en esta iglesia Danzamos alegres con nuestros hombros Cantamos alegres con nuestros labios Al Padre alaba con gozo por lo que Él nos ha dado Alelu, alelu, gloria para Él Aleluya, al Padre alaba con gozo por lo que Él nos ha dado Alelu, alelu, gloria para Él Aleluya, danzamos alegres con nuestros hombros Cantamos alegres con nuestros labios Al Padre alaba con gozo por lo que Él nos ha dado Al Padre alaba con gozo por lo que Él nos ha dado Alelu, alelu, gloria para Él Aleluya, al Padre alaba con gozo por lo que Él nos ha dado Alelu, alelu, gloria para Él Aleluya, alelu, alelu, gloria para Él Aleluya